Señoras y señores, buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del presidente del Consejo de Ministros. A continuación, será lectura a la Resolución Suprema número 284-2022-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor Aníbal Torres Vázquez, al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 284-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022, vista la renuncia que al cargo de presidente del Consejo de Ministros formula el señor Aníbal Torres Vázquez y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Aníbal Torres Vázquez, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora viceministra de Relaciones Exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, dará lectura a la Resolución Suprema número 285-2022-PCM, que nombra a la presidenta del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 285-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidenta del Consejo de Ministros a la señora Betsy Betsabet Chávez Chino. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Seguidamente, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la presidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Chávez Chino. Señora Betsy Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo de Ministros, que os confío por el respeto al Estado de Derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes, sí juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Gracias. 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 Gracias.